¡Ajá! ¡Ajá! Cuando me fiesta yo voy con toda gente a bailar con mi ritmo a sabroso que tiene salsa y sabor ¡Golú, huélu, huélu! 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 F salsa, salsa, salgo la zona ¡El búbal, para vacilar! ¡El búbal, no, no, no! ¡El búbal, mírala de mi vida! ¡El búbal vamos a vacilar! ¡El búbal, no! ¡Agínalos, muchachos! ¡Así llegó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!